¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Bienvenidos sean otra vez más y en este vídeo voy a estar compartiendo con ustedes 5 tips para la primera cita y estos tips van lanzados así más que nada en esta onda de la belleza así que bueno, si ustedes quieren saber cuáles son mis 5 tips para esa primera cita los invito, las invito a que no se me muevan, quédense ahí y sigan viendo y bueno mis amores, yo creo que todos nosotros hemos pasado y si no hemos pasado, vamos a pasar por esa etapa en la cual un chico o una chica nos invita a salir y se convierte en la primera cita esta cita que de pronto te hace sentir nervioso o nerviosa, en la cual de pronto no sabes qué ponerte, no sabes cómo peinarte, etc, etc y bueno, en este vídeo les voy a contar, o bueno, les voy a compartir 5 tips que creo que son muy importantes así que bueno, vamos a comenzar con el tip número 1 yo en la personal pienso que debes de ir a una primera cita sintiéndote tú y sintiéndote segura de ti misma ahora, aquí hay de dos sopas, por ejemplo, hay personas que tienen un cutie súper, súper, súper lindo y no necesitan tanta base de maquillaje y hay personas que lamentablemente, lamentablemente no tenemos un cutie súper bello y necesitamos recurrir a una base de maquillaje para que nos ayude a cubrir ciertas imperfecciones así que aquí entra el tip número 1 y es que utilices una base de maquillaje que te haga sentir cómoda y que te haga sentir bien y segura de ti misma ahora, no digo que te pongas así como que las toneladas de base de maquillaje simplemente cubre esas imperfecciones que de pronto a ti te hacen sentir incómoda y listo ya con eso creo que tú vas a ir a esa primera cita sintiéndote bien, sintiéndote cómoda sin estar pensando que si se te ve el granito, que si se te ve la mancha, que si se te ve la cicatriz que si esto, que si lo otro es muy importante ir a esa primera cita sintiéndote bien de ti misma ahora recuerden mis amores, no todo es el físico así que si esa persona es para ti creo que en el futuro cuando te llegues a quitar el maquillaje te va a querer también por lo que eres y no piensen que tienen que ir así como que todas sin maquillaje a la primera cita porque honestamente yo no opino que eso tiene que ser así como que una ley tienes que ir sin maquillaje para que la persona te vea tan y como eres creo que para esto hay más tiempo y recuerden, no todo es el físico, también importa mucho lo que haya aquí adentro así que pónganse una base que las haga sentir cómodas tip número 2 y el tip número 2 es que dejemos la pestaña postiza para otra ocasión siento que no es muy necesario utilizar pestaña postiza cuando vamos a una primera cita dejen que sus ojos hablen por sí solos y dejen que esa persona se enamore de su mirada así al natural sin pestaña apliquen un buen rimel y creo que eso es más que suficiente aparte que si no estás acostumbrada a utilizar pestaña postiza esto puede ponerse algo feo ya que la pestaña puede empezar a despegarse o de pronto si no estás acostumbrada te puede empezar a llorar el ojo y eso no se va a ver nada bonito así que dejen la pestaña para otra ocasión ya cuando tengan como que más confianza con la persona ya que esa persona de pronto les va a decir hey, como que se te está despegando la pestaña porque imagínense ustedes así como que muy coquetas acá con el chico y la pestaña volándoles por ahí como que no se va a ver muy bonito así que pestañas déjenlas en su casa para otra ocasión y bueno mis amores, el tip número 3 involucra a los labios y en este tip voy a adjuntarle otra cosita porque también creo que es muy, muy, muy importante y bueno, lo primero que les quiero decir acerca de los labios es que si ustedes ya saben que van a salir con un chico o con una chica es muy importante que se exfolien sus labios un día antes porque a veces suele pasar que tenemos los labios muy, muy, muy resecos y se ven así como que los cueritos o los pellejitos así como que muy, muy feos exfoliense sus labios para que les queden así como que bonitos y jugosos y otra cosa importante no se pongan el mega labial rojo o el mega labial así como que rosita simplemente apliquen un tipo bálsamo porque ustedes no saben mis amores ustedes no saben si es que de pronto se llega a dar ese cicorete y no quieren traer ustedes el labio rojo otra cosa puede que el chico las quiera besar y ustedes así como que con el labio súper rojo, rojo pues no se va a animar así que pónganse nada más un bálsamo y exfoliense sus labios para que sus labios solitos digan mmmm, bésame, bésame pero bueno, aunque en la primera cita usualmente usualmente eso no pasa o bueno, no sé no sé chicas ustedes díganme, pasa o no pasa díganme si les ha pasado que las han besado en la primera cita comenten en la parte de abajo pero bueno, usualmente eso no pasa y si llegara a pasar tus labios ya están así como que preparados para este besito una cosa que le quiero agregar a esta onda de los labios es la boca y bueno, es muy importante que vayamos a esta primera cita con una boca súper limpia o sea, lavarnos bien los dientes asegurarnos de que no vayamos con mal aliento porque uno puede verse súper guapa y súper cute pero si abrimos la boca y de pronto nosotros como que un taco y con cebolla y todo así como que o sea, no se va a ver nada bonito y tampoco va a oler nada bonito y va a ser como que un turn off así que te recomiendo que te lleves en tu bolsita también unas pastillitas de menta para que te refresque el aliento y no digo chicle porque puede que te pongas el chicle y después se te olvide y vas a estar ahí como que más que y más que y más que el chicle y eso se va a ver así como que muy, 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 muy feo así que unas mentitas y exfoliarse los labios y alejarse de los labiales fuertes rojos muy, 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 muy intensos tip número 4 y el tip número 4 es que te vistas acorde a la ocasión o sea, si vas a ir al parque no te pongas como que el taconazo porque imagínate vas a estar caminando en el pasto y tus tacones se van a ir hundiendo en el zacate así que hay que vestirnos apropiadamente a la ocasión si vas a ir al cine bueno, algo casual si vas a ir a algún restaurante muy bonito de igual manera puede que tengas que utilizar zapatilla así que hay que echarle cerebrito y tratar de vestirnos acorde a la ocasión otra cosa que tiene que ver con el outfit es que chicas traten de vestirse coquetas pero no sobrepasen lo coqueto o sea, no se me vayan mucho así como que enseñando todo por aquí y todo por allá porque es la primera cita imagínense que la persona diga OMG si esta chica se viste así ahorita ¿cómo se va a vestir después? o sea, hay que vestirnos coquetas y vernos bonitas o sea, me explico o sea, no hay que sobrepasar los límites de la sensualidad en la primera cita porque no queremos asustar a la otra persona y bueno mis amores el tip número 5 y el más importante en cuestiones de la belleza y el cual creo que debemos de enfatizar mucho, mucho más es el hecho de ser tú misma recuerda que no es necesario que trates de cambiar lo que tú eres simplemente sé tú misma disfruta la primera cita demuestra lo mejor de ti da lo mejor de ti recuerda que si alguien te quiere o si a alguien le gustas le vas a gustar por lo que eres así que no trates de ser lo que no eres no trates de cambiar por otra persona simplemente sé tú misma diviértete y si la estás pasando bonito te recomiendo que cargues contigo una muy, muy bonita sonrisa porque una sonrisa es la mejor curva que una mujer puede tener y bueno mis amores esos fueron mis tips para la primera cita espero que este video les haya gustado y que los tips les hayan servido también si fue así no olviden dejarme su dedito arriba y de igual manera comenten en la parte de abajo si es que a ustedes les gustaría que hiciera más videos de este tipo así como que más charla más tips y más conversaciones así como que de niñas o de la vida diaria comenten en la parte de abajo les recuerdo que tengo un canal de vlogs se los dejo en la parte de abajo también y les recuerdo que se pueden suscribir a este canal por aquí, por aquí, por aquí no sé, por algún lado se pueden suscribir y redes sociales bueno por supuesto Facebook, Instagram, Twitter Snapchat y YouNow en todas me pueden encontrar como Makeup by JH eso es todo por el día de hoy yo les deseo mucha suerte en la primera cita y bueno les mando un besote nos vemos en otro video Bye Chau 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 Chau